¡Que lo viste a niños, Trujita! Te pareces tanto tú a mí El tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con el amor nadie nos podrá jamás vencer Y vos seremos por ti Solo cómplices del amor Por ti seré un vencero El estarte del amor Por ti seré un vencero El estarte del amor Por ti seré un vencero ¡Suscríbete al canal!